Sí, tal vez, oigan, tengo ping de 250, sí, cacho Sobras, amigos A ver si no me da lag, porque siento que voy lagueado Bueno, como sea Creo que no he saludado, así que ¡Ey! ¿Qué onda, amigos de YouTube? Bueno, es la primera vez que saludo así ¡Ay, no! ¿Me oyen ustedes? Sí Ah, perdón, es que no los oí, pues me dio cosita Dije, ¡ay, no! Sí, es que acuérdate que estamos con Central Edition Algo así, algo así Y, ah, bueno, ya, ahora sí Pues nada, estamos con algunos subs Y estamos jugando, pues, lo que sería Escaramuza Que está en, con doble experiencia Y pues nada ¡Ay, me mataron! ¡Ay, con Devotion! Uy, 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 cuánto ¿Cómo me choca que haya Güeyes con la, con la Devotion, eh? O sea, sí está bien que el arma sea parte del juego Yo también que voy a andar con putifistola ¡Ja, ja, ja! No, todo tu Devotion con el S para correr Ay, no puede ser, me mataron otra vez Uy, 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 con la L-Star No, me están matando mucho, eh Y ahora sí ya me voy a poner las pilas, se los prometo Uy, por atrás Dark Uy, la ganó siempre ¡Ja, ja, ja, ja! Sí te la ganó Estamos Pues no vamos casi ¡Ay, que se pone a putar con el tenador! Uy, me mató ¡Ay, se me en qué! ¡Ay, chingada! ¡Ay, chingada! Uy, me aplastó No puede ser Esto va mal, amigos Esto va mal Creo que debimos poner UTP Rifamos más en UTP Ayuda de piloto No puede ser posible Ya viene mi amiguito, el Tom También ya viene mi amiguito El Ragnarok ¡Ven aquí! ¿Nuestro Ragnarok? Eh, no ¡Ja, ja, ja! Uy, mira nomás, papá ¡Pero mira nomás esa puntería! ¡Ja, ja, ja! Uy, se murió el vato Quiero un holograma, me timo Uy, uy, uy Estas partidas dilatan 10 minutos, ¿no? Bueno, el tiempo es de 10 minutos Voy a activar mi núcleo Mi núcleo ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Estuvo muy buena No sé quién me viene a ayudar Ah, buena, dar Buena, buena ¡Yo! ¿Quién, yo? ¿Quién, yo? ¿Quién, yo? El piloto me está Costando uno ¡Chinga! ¡Ay, me lo maté! ¡Ja, ja, ja! Creo que era él Hay que Hay que bucaquearlo Sí, no manches Pobrecito Hasta yo voy a sentir feo por él Uy, no Pobrecito Está buena Está buena, está bueno esto Está bueno esto ¡Híjoles! Está bueno ¡Oh, mira nomás! Papá mía ¡Pum! Muérete Tenemos núcleo Están al fondo Bien escondidos No, me ejecutaron Era tan joven Sí, era tan joven Mi Ragnar No, es que Es que también yo Tengo la culpa Por aventarme así Con el núcleo Siempre me pongo De hiperactivo Con el pinche núcleo Y pues la verdad No me da Tiempo de reaccionar Así chido Que digamos Uy, uy Ay, me llegaron por detrás Aguas Porque sí nos pueden Emparejar Realmente No vamos Nada mal Uy, uy No, es que También mi puntería De pinche ¿Qué? Uy, se me quería Subir encima Pero le falló Buena, buena, buena No sé por qué tengo Oye, ahorita que me acuerdo Ya tenía el armas más No sé por qué Tengo la La fortuna La suerte De que me maten Adentro de mi titán Justo cuando tengo Armas más O sea, es de lo más Nefasto amigos ¿Alguien necesita pila? Porque aquí hay una Ven Dark Échate para atrás No, no, no Tú no, tú no Tú sí Ven, ven Estoy atrás de ti Viejo Te cariño con mi titán Y no lo quiere dar Me cae Ni modos Para mí la pila Voy a intentar subir Mi vida para Bueno, mi titán Para que pueda En este caso pues Sacar mi titán Porque si no Sí va a estar Medio cruel Ya se bajó, ¿no? A ver tú, Johan Ven Aquí te tengo una pila Listo, chavo Ya tengo el armas más Chavos Uy, 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 uy ¡Uh! Buena Buena, buen equipo Buena Buena Uy, mensaje de Yair Vamos a ver si se une Oye, ¿me avisas cuando vayas a joder? No, perfecto, ya Nunca dispares de frente No, nunca lo dispares de frente Porque es mortal, ¿sabes? Porque te va a pasar lo que te parece Sí, te va a pasar No, sí es de lo peor Bishy, 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 Bishy Yair, si estás viendo esto, déjame decirte que me acabas de hacer sufrir, amiguito Necesito llorar, qué perro Me hizo llorar Me hizo llorar Es que, es que En estado desconectado Ah, me mató Y pues por eso mismo, ¿no? O sea, luego Luego estoy conectado Pero la verdad Ni yo me doy cuenta Que estoy como desconectado Así que pues una disculpa Siempre está como desconectado No le hagan caso No, luego sí le cambio como conectado Pero pues obviamente cuando me doy cuenta Luego no es como que digamos Que soy una persona que casi No se da cuenta Y vamos a tratar de ejecutar este No me dejó Ah, fuck Sí, pero pues Esa es mi trágica historia Y es que luego Justamente por eso le digo que me Que me pongan como desconectado Porque luego veo que me invitan a Paris Y todo eso Y pues no me gusta Luego me siento feo Porque me invitan Y no me uno Y por lo normal Pues sí me uno Y pues por eso No me gusta No me gusta que Que esté como conectado A mi perfil Cuando realmente no estoy Pero bueno No, pues ahí Ah, Simón, ya lo vi No, maldito Sí, marihuana alguna Qué pecs con este men Yo lo bajo Vamos a bajarlo, amiguitos Vamos a bajarlo Porque No puede ser posible esto ¿Cuántos más, peña? ¿Cuántos más? Ah, ejecutado, eh, papu Ya me hackearon Ya me hackearon el mapa Jaja Ahí está el maldito perro Ya lo bajé Ahora voy por mi titán Pues hasta apenas Hasta apenas Ya voy Ya me tardé De hecho Yo no voy a dar Bueno, pues es que Es que también Llevo buen rato Cuando hay otros chavos Que ya llevan rato También Y esos No, de hecho yo Cuando me acuerdo De la primera semana De que salió el juego Había ya un güey Con generación Ocho Bien que me acuerdo Yo este a uno de ellos Jaja Echiloco También tú Que ese es un legión ¿Este es tu guayo? ¿Este? Un reñido La cosa Sí, me cae Uf Pero ya me lo eché ¿Cómo? Cuando te das cuenta Que ya está aquí Uy Ay Tocan la puerta Ahora métete Chavaco Métete Métete Espera Quiero Ver algo Ey Qué transa Gente ¿Cómo están? Uy, uy, uy Qué pecs con eso hermano Hola Pequeños Pido Poso ¿Me fijas Jaja Podría jugar Que había Un piloto Pero ya no lo veo Como cuando te quieren tirar su núcleo Pero le falla Ándale Ándale Es que fue súper cagadísimo eso No vieron Pero estuvo bueno Es que O sea Era un piloto Era un titán Y pues Tenían todo contra mí Buah, rayos Me mataron Ponerme a alardear Pero o sea Era un piloto Era un titán Tenían todo contra mí Sin embargo Pues me los terminé Ay no, ay no, ay no Ay no Ay no Qué mamo En serio Ayuda de piloto Bueno Y yo voy a sacar otra vez Mi titán Amiguitos Toma Agarra la pila Agarra la pila Claro no sé de quién sea la pila Pero me la robo Jaja Uy me mataron No, ya perdí Mi arma más Casi suelto el núcleo Así Vámonos pues Vámonos Vamos ganando Relativamente bien Ya van dos partidas Que ganamos No, bueno Con este serían dos Uff Uff Y re contra Uff Eso no se hace amigo Me robaste Lo siento Te juro que no fue mi intención Yo nada más vi la Vi la intención de ayudar Vi la ocasión de ayudar Y pues no No se pudo No se pudo ¿Verdad? O sea Uy maldito Cómo me choca el cambio de fase Pero bueno Adiós Pobre bastardo Se cayó del mapa Sí, se cayó del mapa Qué broma Así fue este chido Ay, pero espérame Es que creo que Ay, no puede ser Es que Ay, ya sé dónde Me bajó del mapa de mi titán Toma Sí, me tenía que haberse me quedado Vámonos Vámonos Uy, ganamos Ganamos, amiguitos Ganamos Mira mi titán ¿Dónde estás? Mi autotitán lo mató No manches Sí, güey Buena, buena Muerte, bitch Muerte Muerte No, no te decía a ti Vamos a interceptarla Uy, uy, uy Uy, este me está retando ¿El tone? Uy A ver, voy a pasar Vénganse conmigo, amiguitos Empujen conmigo Empujen conmigo Yo voy por el lado derecho De donde empezamos Así que Me quedaron tres titán Muy bien, muy bien No, me mataron Ah, me aventaron dos núcleos Así como No, no manches Estuvo chido Estuvo chido La verdad Ve hacia arriba, Joan Ah, bueno Es que era para que Salvaras tu núcleo Pero ya se lo aventaste al piso Aún así, buena, buena Eso es todo, Joan Eso es todo Era mi núcleo, güey Sí, sí Vi como le cayó directito Y una hormiga Y una hormiga Que me estaba cayendo mal Buena, buena Dígame, mi núcleo Ah, ya lo he ejecutado Vámonos para otro lado Una hormiga Una hormiga Esta es la Ya llevamos ventaja Realmente Te piso la hormiga, güey Para que levantaras Un núcle entero Voy contigo, Joan Así me caigo ¿Para que ella se chingó la rodilla? Ahí está, áira Mírenlo 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 Ya solito cayó en la trampa Buena, equipo Buena No, eso Hubiera estado bueno Pero voy a Sí voy a agarrar la pila De hecho Ya me la ganaron Buena, buena, buena A ver Quedamos todavía Casi todos los del equipo Así que pues aguas Ya ese Ronin Ya quedó muerto Buena Muy buena Uy, maldito Ya, también el tío Buena, buena Oh, la piñata Piñata, piñata, piñata Me encanta hacerle la piñata Al piche Al 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 Northstar Muy buena, equipo Muy buena Y cuando te cae todo el núcleo Ya viste, Dar Cómo sí puedes hacer Explotar otro titán Sin que tengas la dirección nuclear Es chavo Chavo, chavo Chavo Ya está Segurito la ganamos, amigos Segurito Sí, de hecho Bueno, sí, de hecho Es una de las cosas Que más les recomiendo El núcleo avanzado Ah, sí Pero, ¿sabes qué? No sé qué pasó Como que cambiaron Un poquito el juego Al principio, sí Te llevabas de volada A los demás Titanes enemigos Con la dirección nuclear Pero no sé Qué cambio hicieron Que de acá para allá Como que la dirección nuclear Como que disminuyó Y ya no era lo mismo No, deja tú eso O sea, me refiero a que Antes la dirección nuclear Mataba más Uy, no, no, no ¿Saben qué? Yo me voy de aquí, amigos Estoy solito Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, ayuda, ayuda Vámonos Porque aquí me van a agarrar solito Ya me están cargando Los malditos pilotos Oh, fuck No está Uy Uy Yo me inyecté Si es lo que hice Atrás tuyo Bien recibido Ya Sí me lo eché Pero Voy por una pila Para que no me ejecuten Ah, me cayó la novia La novia espaldera Sí Y ya se les fue uno A los del otro equipo Vamos Uy Uy, qué buen núcleo Uy, no más Un regreso Eso arde Arde Pero arde Arde Así de arder Hasta el nepe Hasta el nepe Pues bueno, amigos Yo creo que aquí me despido Estuvo buena Estuvo buena la verdad ¿Eh? Ah, qué, qué Bueno, amigos Esto ha sido todo Espero que les haya gustado el video Y pues Bueno Pues nada Adiós No, pues es que me da pena Así con ustedes Bueno, eso sí Bueno, bueno Eso sí Pues nos vemos Hasta el siguiente video, amigos Fue un placer Así jugar con subs Y pues nada A ver si este fin de semana Se organiza chido algo Y hacemos algo Que tengo planeado El viernes, yo creo O el sábado Como por eso Entre las 8 y las 11 de la noche Así que pues bueno Nos vemos Hasta entonces ¿Puedo decir algo antes? Claro, claro Dilo, hermano Dilo Próximamente Titanes Calientes Ah, eso va a estar muy bueno Pero bueno, amigos Nos vemos ahora sí Hasta el próximo video Adiós